para el debate. Continuamos escuchando el desarrollo de este espacio para el debate en vivo y directo desde La Habana, Cuba. Gracias, hermanas y hermanos. Un saludo al hermano Miguel Díaz Canel, nuestro presidente de Cuba Revolucionaria. Un saludo al hermano Maduro. Como siempre saludamos al hermano Maduro. Dale duro contra el imperio Maduro. El pueblo está contigo. Aplausos. Hermano Salvador, gran Salvador de Salvador. Nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestra admiración por esa gran tarea para seguir con estos procesos de liberación. Hermanos que acompañan a la testera, a todas las delegaciones, al foro de San Pablo, a las juventudes, a los eventos sociales, a los partidos de izquierda, partidos antiimperialistas, partidos progresistas, a todas y a todos. Al momento de entrar me estaba recordando el año 1991. He sido invitado a estos grandes encuentros organizados por Fidel, por todo el equipo de trabajo de Cuba. Encuentros llamados por la autodeterminación. Encuentros por solidaridad con Cuba. Encuentros para reflexionar, para debatir los procesos de liberación de América Latina y del Caribe. Estaba por ahí sentadito. Fidel entra, quería saludar, era imposible llegar todavía, pero era enorme alegría ver Fidel, ver el debate. Le digo, viendo algunas juventudes presentes acá, cuando uno se propone es posible estar más arriba al servicio de los pueblos del mundo. Ya el 2002, 2003, nuevamente he sido invitado a hacer encuentros. Ya estaba acá con Fidel. Me ha sorprendido eso. Un paso importante, todavía no estaba de presidente. Fidel empezó a hablar acá como 6, 7 horas. Y ahora la tercera miraba, algunos se dormían, despertaban, se dormían, pero nunca abandonaban. Era interesante ver y escuchar al Fidel. Fidel terminó casi a las 0 horas. Fidel me lleva, vamos a cenar. Nos quedamos a cenar acá. Empezó la cena hablando hasta las 5, 6 de la mañana, seguíamos hablando. No podía entender, escuchando sus reflexiones. Pero ¿qué quería escuchar de Fidel? ¿A qué hora me hablará? ¿Cómo se hace la revolución? ¿A qué hora me dirá? ¿De dónde se compra las armas, las balas? Solo me hablaba salud, educación, salud, educación. Como 6, 7 horas, hermano, esperé. ¿Cómo se hace la revolución? Finalmente dije, hermano Fidel, ¿cómo se hace la revolución? Ya pregunté, ¿de dónde se compra las armas? ¿De México? Y me dice, Fidel me responde, Evo, ahora la revolución no es con armas. Ahora la revolución no es con bala. Hay que hacer lo que está haciendo Hugo Chávez. Con el pueblo se hace la revolución. Eso es la recomendación de Fidel. Hermanas y hermanos del foro, es el mejor momento para hacer profundas reflexiones de nuestras luchas. Y sí he convencido que la madre de las revoluciones, la madre de las liberaciones es Cuba. nos desea bastante. Pero tal la firmeza de Fidel ha sido tan importante. Después de ser primera vez candidato a la presidencia, nuevamente estaba por acá y tenía reuniones con algunos ministros, con varias autoridades, con la asamblea. Yo preguntaba si un día llegaríamos al gobierno en Bolivia, ¿cómo podemos, qué debemos hacer? Pero sobre todo, decía, ¿cómo enfrentar un bloqueo económico? Y todos los ministros con quien he conversado, algunos dirigentes me decían, Evo, hay que tener mucho cuidado con el imperio norteamericano. El bloqueo afecta bastante. Recomendaciones. Finalmente, tenía que hablar con Fidel. Y al Fidel, la pregunta era la misma. Si ganamos las elecciones, las próximas elecciones, creo era el 2003 o el 2004, porque primera candidatura mía era el 2002. Esas elecciones ganamos, lamentablemente nos las robaron. Ya a partir de ese momento, estábamos convencidos que íbamos a ganar democráticamente en Bolivia. En Fidel, ¿qué me decía? Evo, y siempre me acuerdo con mucha firmeza, no hay que tener miedo al imperio norteamericano. A mí me ha sorprendido eso. Perdón que diga que algunos ministros dicen, hay que tener cuidado, con calma, esa es la recomendación de los ministros, de algunos ministros, no la del canciller cubano. Entonces, ¿y pero quién me recomienda? ¿O quién me sugiere? ¿O quién comenta? Dice, Evo, no va a estar solo si ganamos las elecciones. Ahí está Cuba, ahí está Venezuela, ahí está Lula, ahí está Kisner. Imagínense el optimismo de Fidel. Pero además de eso, me dice, Evo, Bolivia no es Cuba, pues. Bolivia tiene tantos recursos naturales, por tanto, no hay que tener miedo al imperio norteamericano. A mí me ha sorprendido ese comentario que tenía Fidel sobre Bolivia. Y de verdad, con mucha razón, con mucha sabiduría, Fidel, me decía, que después de que nacionalizamos los hidrocarburos, ahora estamos mejor que antes en Bolivia. Por tanto, era importante recuperar esos recursos naturales. Hermanas y hermanos, es un evento, me informan sobre el pensamiento de Fidel, pero algo que nunca podemos olvidar y nunca va a olvidar el mundo, aunque así sean derechas, proimperialistas, procapitalistas. Para mí, Fidel, y para el mundo, estoy convencido, Fidel es el primer hombre, tal vez único hombre solidario con los pueblos del mundo, en términos de salud y en términos de educación. Cada país enfrentamos, enfrentamos agresiones, provocaciones, de carácter político, de carácter social, hasta militar. Y cuando Hugo Chávez estaba enfrentando un paro, creo, de los petroleros, por semanas o por meses, yo escuchaba en la prensa, Fidel le está enviando alimento en embarcaciones. Un país bloqueado, injustamente por el imperio norteamericano. Y ahí preguntaba, ¿cómo es eso de solidaridad? Y también me graba la mente, ¿qué me dice Fidel? Evo, hay que compartir lo poco que tenemos y no la sobra. Eso es la verdadera solidaridad. Son enseñanzas del hermano Fidel. Escuchando la breve intervención del hermano Salvador, claro, en momentos avanzamos bastante. Ni se imagina ahora cómo nos hace falta Fidel, Hugo Chávez, Kirchner, Lula. Hemos dado pasos importantes. Pero no estamos como antes. Antes, ¿quién era hace 50 años? Solo Fidel, solo Cuba. Ahora yo siento que hay mucha conciencia en los momentos sociales. A veces, lamentablemente, también nos equivocamos. Pero también lo que estamos aprendiendo es lo siguiente. En principios, no se claudica. No se cede el poder. El poder de los pueblos al imperio norteamericano o a cualquier imperio. No quiero comentar lo que ha pasado en algunos países. Pero donde vuelve la derecha, pueden ver ustedes de muy cerca algunos países de Sudamérica. ¿Cómo está la situación social, económica? ¿Cómo están volviendo las transnacionales? Y no puedo creer, hermanas y hermanos, no conozco las conclusiones de este evento, que algún país sudamericano quiere ser socio de OTAN. Estoy convencido, OTAN es sinónimo de guerra, OTAN es sinónimo de intervenciones, OTAN es sinónimo de saqueo de nuestros recursos naturales. Algo nos han unido en Bolivia es luchar para recuperar nuestros recursos naturales. No se puede entender cómo en estos tiempos que el sistema capitalista sobreviva de la guerra. La guerra es el mejor negocio para ellos. Esta mañana brevemente comentaba con algunos jóvenes. ¿Saben, hermanas y hermanos? He visto de cerca las intervenciones de OTAN o otras fuerzas depresivas y interventoras del capitalismo. no los paga el capitalismo. No los paga Estados Unidos o los países que conforman la OTAN, sino eso nuestros países pagan mediante el saqueo a nuestros recursos naturales. Para ellos no es nada una intervención militar. Esa intervención garantiza el saqueo de nuestros recursos naturales en vez de las transnacionales sea en mineras, petroleras, de medicamentos. Hermanas y hermanos del foro, habrán agresiones al imperio, provocaciones. Lo más importante es estar unidos. el mejor homenaje a Fidel es la unidad de los pueblos de América Latina. El mejor homenaje a Fidel nunca claudicar ni dudar nuestros principios revolucionarios. y las juventudes fundamentalmente debemos identificar a los enemigos internos y externos. El enemigo, enemigo en estos tiempos es el presidente de Estados Unidos. Enemigo de la vida, enemigo de la humanidad, enemigo del planeta Tierra. Momentariamente a mí me ha sorprendido cuando hablaba de, por ejemplo, de proteccionismo, yo dije, claro, protegemos nuestra economía, nuestros productos. ¿Qué está pasando entonces? Ahora nos damos cuenta que no protege a los pobres o a los pequeños medianos empresarios, protege proteccionismo para transnacionales de esta manera seguir explotando a los obreros en Estados Unidos. eso es su política. Tal vez será bien para su pueblo y especialmente para las empresas, las empresas privadas o transnacionales de Estados Unidos. Pero también si quisieran revisar toda América Latina, por lo menos revisar Sudamérica, donde los presidentes son empresarios privados, trabajan para los empresarios privados, para ellos, para su empresa y para sus empresas. Nunca para los pobres, nunca para la gente abandonada. Y otro debate podemos abrir para identificar dónde y cómo. Pero, hermanos y hermanos, esta pequeña intervención que nunca podemos sentirnos solos, será que un paso atrás en algunos países. Recuérdense lo que les diga, pronto vamos a recuperar muchos países en América Latina y especialmente en Sudamérica para nuevamente seguir con nuestro proceso de liberación. estamos escuchando por los medios de comunicación por aquí y por allá insultando, amenazando. La derecha ¿qué tiene? Por lo menos en Bolivia su programa, su único programa de la derecha es la mentira. Ofensas, amenazas, no tienen programa. Algunos derechosos que escriben en periódicos, libros, ¿qué dicen? Si ganaríamos ganando las elecciones teníamos que hacer lo que Evo está haciendo. Él lo dice. Porque volver al pasado en Bolivia, volver al neoliberalismo, volver nuevamente a las privatizaciones o entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales no es la esperanza para Bolivia que siento igual en toda Sudamérica o América Latina. tus hermanas y hermanos ha habido errores hay que reconocer en Sudamérica pero también hay muchas fortalezas para continuar esta dura lucha para liberar a otros países. Sabe el hermano Maduro, sabe Venezuela, sabe el mundo cuántas veces Trump ha planificado intervención a Venezuela pero sabe también a una rebelión armada otra vez tener enfrentamiento armado porque en CERAC o con en CERAC el momento cuando fundamos CERAC decidimos que esta región debe ser una región de paz todos luchamos trabajamos que haya paz pero a la paz hay que incorporar la justicia social solo se puede garantizar la paz con justicia social con igualdad con equidad si no no va a haber no se garantiza la paz claro la diferencia con el imperio norteamericano ellos también hablan de paz pero con intervenciones militares como con una intervención militar puede haber la paz hermanas y hermanos esperábamos las conclusiones del debate de este foro siempre que dé a línea porque cuando había eventos encuentros en Cuba en esta palacio en este palacio de convenciones ¿cuál será la línea política? América Latina y el mundo espera porque saben que están reunidos acá los movimientos sociales también los partidos de izquierda hermano Miguel hermano Maduro hermano Salvador hay que repetir estos eventos si es posible cada tres o cuatro meses con las nuevas generaciones de aquí ¿cuántos salieron presidentes ministros entre ellos yo sentadito ahí acá un poquito dirigiendo las palabras ¿cuántos de ustedes de acá a poco tiempo estarán en la mesa sentados también recordando esos tiempos buenos o malos momentos pero el compromiso con los otros pueblos nunca podemos abandonar esa es la otra responsabilidad que tenemos como pueblos hermanas y hermanos no quiero perjudicar la intervención del compañero Maduro se tiene que hablar como fidel cuatro, cinco, seis, ocho horas mis compañeros la delegación muchas gracias la delegación de Bolivia me informaron que habían aprobado Omar para Bolivia muchas gracias hermanas y la mano del foro un tema pendiente que tenemos un tema pendiente una intervención que da muchas reflexiones sobre el papel que debe jugarse en América Latina y el Caribe decía hay que hacer profundas reflexiones para nuestros que viva nuestro foro que viva nuestro foro que viva nuestros movimientos sociales que viva la unidad de los partidos de izquierda muchas gracias profundos cambios en nuestros movimientos y estoy plenamente convencido de que Cuba es la madre de todas las revoluciones saludando al presidente de Cuba Miguel Díaz Canel en estos momentos después de esta importante intervención otro de los puntos que deben ser recordados la OTAN es sinónimo de guerra es el mejor negocio para ellos es decir el negocio de las armas mejor conocido como los perros de la guerra que busca hacer daño a esta región a través de intervenciones como lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos Donald Trump quien en reiterada su oportunidad ponía el presidente Evo Morales como ejemplo ha querido hacer esto con la República Bolivariana de Venezuela otro de los temas que podemos recordar de esta intervención es que pronto muchos vamos a recuperar y a felicitar el regreso de la izquierda en su totalidad en la región palabras del presidente Evo Morales en este importante espacio para el debate como es el 24º foro de Sao Paulo también decía que debe hacerse un recorte del tiempo en este proceso de la región